Hoy ha llegado a Movistar Arde Madrid, la serie que tanta expectación ha levantado entre el público centrada en los intensos años que pasó a Bagadner en la capital, y su director Paco León ha contado cómo surgió la idea. Pues la idea aparte de Ana y yo queríamos hacer una cosa juntos para televisión de pago, esto hace cinco años, y nos topamos con la anécdota de que cuando vivía ahí Perón, el general Perón en el 61 coincidió de vecino de abajo de Abba, y por lo visto cuentan que cuando él ensayaba los discursos para la vuelta de Argentina a Abba le gritaba, Perón cabrón, Perón maricón, y entonces eso ya nos daba, decía, bueno, dos personajes ilustres ahí, pero viviendo su, aquí no hay quien viva, de sus riñas vecinales, y había algo que no se había contado, y eso había que contarlo. Además ha adelantado si habrá o no segunda temporada. De Movistar hay ganas y nosotros también tenemos ganas, o sea que es muy probable que tenemos ideas que haya segunda temporada, pero todavía no se ha estrenado esta, vamos a ver. Por lo pronto los seguidores de Paco León podrán disfrutar hoy de la mitad de la primera temporada con un total de cuatro capítulos. Dios manda que ciertas cosas se hagan solo dentro del matrimonio. ¿Y la señora? La señora es extranjera. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no está en el extranjero o qué? Dios sí, pero Franco no.